¿Cómo te va? Los papás son grandes y a veces son gruñones Pero todos los niños saben que son unos campeones Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Las mamás son especiales, todas son muy cariñosas Cuando yo miro a la mía, pienso, ¡es la más hermosa! Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Qué bueno tener hermanos, te tratan como a un amigo Siempre te echan una mano, cada día están contigo Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hay hermanas de todas clases Las hay grandes y pequeñas Pero todas las hermanas te dejarán jugar con ellas Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Los bebés son muy pequeños, solo les gusta comer Pero a veces también lloran Y no sabemos por qué Somos la familia dedos ¡Adiós!